La palabra María, la Virgen María, que es lo máximo para nosotros, los latinos. Y digo nosotros porque yo ya me siento también bien latino. La palabra María significa la que lucha, Miriam en hebreo. En inglés, to struggle, la que luchó. Porque toda su vida de la Virgen María era una lucha. Era una muchacha de 12 años. Cuando el ángel le reveló a ella que iba a ser la madre de Dios. ¿Se imaginan ustedes tener 12 años? Y el ángel le dijo, no temas María. ¿Y por qué no temas María? Porque Dios está contigo. No estás solo María. Dios está contigo. No estás sola. Jamás se me va a olvidar. Estando yo en el seminario en Michigan. No en Michoacán, sino en Michigan. ¿Ok? ¿No? En el estado de Michigan. Pegado ahí a donde está Chicago. Hace mucho frío. Y cayó bien mucha nieve. Bastante bien mucha nieve. Pasó una tormenta. Y en una familia el papá salía a trabajar en la mañana bien temprano. Pero no llegó a su trabajo. No llegó a su trabajo por la nieve. Por tan mucha nieve. Y regresó a la casa y no se metió para dentro de la casa. Sino empezó el papá a quitar la nieve. ¿Y qué pasó? No se dio cuenta de que su niño de cuatro años se salió de la casa sin que él supiera. Y se metió en su troca sin saber que su niño estaba afuera de la casa. Y dio para atrás con la troca. Y ¡zas! Que machucó a su propio hijo. No más sintió cuando los huesos del niño se estaban machucando. Mató a su propio hijo en un accidente horrible. ¿Se imaginan ustedes eso? Es una tragedia enorme. ¿Cómo te podrás perdonar tú a ti mismo después de haber hecho cosa semejante? Y hablaron a la parroquia donde yo servía como diácono. Yo era no más diácono. Pero me vestía así de sacerdote en ese tiempo. Como diácono. Y como yo era el más pollito de todos. Me mandaron a esa casa a mí. A que yo fuera. Y entro a esa casa y es un chiadero enorme. Todos están chiando. Todo el mundo está viniendo y todos están llorando profundamente. Y la mamá de ese niño me agarra a mí del cuello y me dice. Padre, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué nos pasó esto a nosotros? ¿Cómo es posible que Dios permitió que esto sucediera? ¿Cómo es posible que Dios permitió esto? ¿Y qué le dije yo a ella? ¿Qué le dije? No sé yo. Yo no sabía qué decir. Y le dije lo único que yo podía decirle. Yo no sé por qué. Yo no sé qué decirte. Le dije. No sé qué decir. No tengo palabras. Y a eso entró la abuelita. Y me dice ella a mí. Está bien, padre. No tienes que decir nada. Lo único que cuenta es que tú estés aquí. No tienes que decir nada. Lo que cuenta es que tú estás aquí con nosotros. Cuando ustedes tienen sus familiares en el hospital y viene un sacerdote a visitar a su ser querido en el hospital. ¿De qué se acuerdan después? ¿De las palabras muchas que dijo? ¿De las oraciones? O todo el mundo está diciendo que vino el Padre, ¿no? El Padre vino. ¿No es eso que dicen? ¿Cuándo pasan tragedias enormes en sus familias? ¿Se acuerdan de todas las palabras que les dice la gente? ¿De consuelo según? ¿O de que estuvieran presentes en ese momento? Eso es lo que hace Dios con nosotros. El Dios de nosotros, dice la Biblia, es quién? Emanuel. Dios con nosotros. Y lo mismo escuchó la Virgen María en su propia vida de luchadora. Por eso ella se llama la luchadora. Su vida se trata de luchar. María luchaba. Y ella escuchó esas mismas palabras del consuelo. No temas, María. ¿Por qué no temas, María? ¿Por qué no debes de tener temor? Porque Dios está contigo. No estás sola, María. Todo va a estar bien. Es lo mismo que Dios quiere que tú escuches. En cualquier dificultad que tú estés pasando en tu propia vida. En cualquier enfermedad. En cualquier obstáculo. En cualquier obstáculo. En medio de la pandemia. En medio de todo. En medio de tener unos hijos insoportables. En medio de la tormenta que te toca pasar a ti. ¿Qué quiere que escuches tú, Dios? Dios, hoy, no temas porque yo estoy contigo. ¿Cuántas veces aparece esa frase? No tengas miedo. En la Biblia. 365 veces aparece la frase. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Esas son las palabras que escuchó San José. Cuando Dios le dijo que iba a ser el padrastro de nuestro Señor Jesucristo. Abraham escuchó lo mismo. No tengas miedo. Moisés escuchó lo mismo. Los doce apóstoles escucharon lo mismo. No tengan miedo. Yo estoy contigo. Todo va a estar bien. Para nosotros los mexicanos. La Virgen María es lo máximo. ¿Por qué? Porque es la madre. Esa era la primera palabra que yo aprendí en español en México. Porque yo aprendí español en México. ¿Cuál era la primera palabra que me dijeron que yo tenía que aprender? La madre. Porque el mexicano utiliza la madre para todo. ¿No? Le puedes decir todo a un mexicano, ¿no? Pero no le toques su madre. Porque te parta la manzana. Engajos. ¿O no? ¿No es así? ¿Y por qué la madre es lo máximo? Porque cuando tú tengas madre, estás acompañado. No te sientes solo. Les dije yo, cuando yo me siento mal, ¿qué hago yo? Agarro la fotografía que yo tengo, el retrato de mi abuelita. Y eso me trae a mí, la consolación. Me dice que hay alguien en este mundo que me ama. Por eso ustedes están mirando a la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Y qué les dice ella a ustedes? Que están amados. Que Dios los ama. Que aunque te sientas pisoteado. Y muchos de ustedes así se sienten. Por el racismo que existe. Porque los menosprecian a ustedes. Porque sienten que no valen. Porque los han maldecido. Se sienten menos de todo lo que hemos escuchado en este país. Que la culpa de todo tienen los mexicanos. Y muchos de ustedes sienten eso, ¿no? Que hay algo mal contigo. Y miras a la Virgen María de Guadalupe. ¿Y qué dices? Tengo madre. Yo. Aunque todos en el mundo me dijeran que yo estoy sin madre. Tengo madre. Los que se cambian de otras religiones a veces me dicen a mí. Padre, ¿y ustedes católicos? Católicos, ¿por qué tanto celebran a la Virgen María? Porque nosotros sí tenemos madre. No estamos desmadrados. Así que si alguien en tu trabajo te dice. ¿Y por qué tienes tú a ese retrato? O a esa estampita de la Virgen María. O como yo, mi rosario de la Virgen María. ¿Por qué tienes tú a la Virgen? Porque yo sí tengo madre. No sé tú. Y eso me hace sentir bien. Me hace sentirme acompañado. Que todo va a estar bien. ¿Cuál es el milagro en esta vida más grande? Todos quieren milagros. Padre, yo quiero un milagro, ¿no? Yo quiero un milagro, Padre. El milagro ya lo tienes. Dios está contigo. ¿Qué más quieres? ¿Eso qué significa? Que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Cuántas personas no quieren agua bendita para todo? No, me llegan a mí con galones y galones para agua bendita. Les digo, poquita, ¿no? No, todo el mundo quiere mucha, mucha agua bendita. No, yo no sé qué hacen la gente con esa agua bendita. Y más agua bendita exorcizada. Yo no sé qué hacen con todo eso. Los sirios. No, cómo se quejan todo el mundo. Yo antes mandaba los sirios a la gente. Les daba chiquitos los sirios. Porque es la luz que cuenta. No el tamaño del sirio. Y todo el mundo. Padre, yo no la quería así de chiquita. Así tienes tu fe. ¿Dónde está tu fe? Jamás se me va a olvidar un señor. Vamos a decir que se llamaba Manolo. Que andaba atrás de mí. Con galones. Para que yo le bendijera galones y galones de agua. Quería galones de agua bendita. Yo no sé qué él hacía con esa agua bendita. Todo el tiempo. Quizás estoy yo un día en el Walmart. Haciendo mis chopping. No, no creo que era el Walmart. Era la grosería. ¿Conocen ustedes la grosería? ¿No? El grocery outlet. Pero yo le digo la grosería. Porque ahí van todos los groseros. ¿No? ¿Verdad? Ay. Entonces. Ay, lo veo. Y está andando corriendo atrás de mí con galones. Yo digo. Ay, no. Eso tiene que parar. Entonces le dije a él. Mire Manolo. ¿Ok? Creo que se llamaba Gorgonio. Mire Gorgonio. ¿Ok? Mire Gorgonio. Invítame a tu casa. Invítame a tu casa. Le dije. Y te voy a bendecir la llave. Te voy a bendecir la llave. Y ya vas a tener. ¿No? Toda el agua bendita en el mundo. Ahora no les voy a decir a ustedes si lo hice o no. ¿Ok? Así somos. Bien supersticiosos. El agua bendita solo poquito te trae el poder de Dios. Poquito. Se trata de la presencia de Dios. Siempre estás en la presencia de Dios. Todo lo bendecido. Todo lo que tenemos. Imágenes, cruces y todo. Rosarios. Es un recuerdo. Para recordarnos. Que no estamos solos. Que no estamos desmadrados. Cada vez que ves a la Virgen de Guadalupe. Ella apareció a San Juan Diego. Un indio. Pisoteado. Que se sentía que no valía. ¿No? Como ustedes que cantan. Me hiciste sentir que no valía. ¿No? Y así se sienten muchos. Cantando todas esas canciones. ¿No? De la pacota. Paquita, perdón. No. Y otros. Y luego se llenan ustedes. De los sentimientos re feos. Que no valen. Y así se sentía Juan Diego. Y toda esa gente. Y sabes que aparece la Virgen María. En México. Hace más de 500 años. Y le dice a Juan Diego. Aunque todos en el mundo. Dirán que no vales. Para Dios vales todo. Y mucho. Y para ustedes como mexicanos, latinos. ¿Qué les pasa? Todos aquí. Les podrían decir que no valen. Pero ustedes tienen. A la madre de Dios. Eso merece un aplauso. ¿No? Que la Virgen escogió. Que la Virgen escogió. Que la Virgen escogió. Escogió a ustedes. No escogió a un español. A un obispo. Si no escogió a un indígena. ¿Qué más quieres tú? Para sentir tu dignidad. Mi paisano. San Juan Pablo II. ¿Ustedes se acuerdan de San Juan Pablo II? Más les vale. San Juan Pablo II. Cuando a él le dijeron. Después de su elección. Como Papa. Le dijeron. Santo Padre. ¿A dónde quieres ir tú? ¿Quieres regresarte para atrás? ¿Quieres regresarte de reversa para atrás? ¿No? Así dicen ustedes. ¿No? Vete de reversa para atrás. ¿No? ¿Verdad? O. Vete. No. De regreso. De reversa para atrás. ¿Ok? No. Le dijeron. ¿Quieres regresarte para atrás a Polonia? ¿A tu propio país? ¿Y él qué dijo? No. No. ¿Por qué dijo no? Porque cuando él tenía ocho años. Su mamá falleció. De San Juan Pablo II. Y su padre lo llevó. Al santuario de la Virgen Morena. Que se parece a la Virgen de Guadalupe. Y señaló él a la Virgen Morena. Y le dijo. Tu madre ya se fue. Pero desde ahorita señalando a la Virgen María. Le dijo. Ella será tu madre. Si tienes madre. Y él dijo. Cuando le dijeron a él. Porque tenía una devoción grande. San Juan Pablo II. A la Virgen de Guadalupe. ¿No? Y. Cuando le dijeron. ¿A dónde quieres ir? Él dijo. Yo quiero ir a ver a mi morenita. Y el primer país. Que visitó. San Juan Pablo II. Era. México. ¿Ah? ¿Y qué dijo? México siempre fiel. México siempre fiel. No hay fe más grande que la fe de los latinos. ¿Y por qué son así ustedes? Con tanta fe. Por la Virgen de Guadalupe. Y ella lo que trae es el amor a la familia. Apareció embarazada. ¿Ah? Por eso ustedes. Tienen que tener hijos. Porque es lo máximo. No perros y gatos. Como aquí en este país. ¿Ah? Tienen casas grandototas. Y perros y gatos. Y les tiran a ustedes. Por tener hijos. ¿Ah? Va una mexicana a dar luz. En el hospital. Y están encima de ella. ¿Y qué le dicen? Te tienes que operar. Ya tienes tres hijos. ¿No? ¿Por qué no hacen lo mismo con las gabachas? Por el racismo aquí. Porque así quieren acabar con ustedes. No se dejen. Ustedes tengan hijos. Y muchos. ¿Ah? Porque la familia es lo máximo. Ser embarazado. Embarazada. ¿No? La Virgen apareció embarazada. Jamás se me va a olvidar. En una parroquia. Teníamos nosotros una monja. Que servía en la comunidad mexicana. Era una monja gabacha. Era gringa ella. Pero aprendió muy mucho el español. ¿Ok? Lo hablaba muy mucho. ¿Mucho se dice? ¿No? A ver. Ayúdenme. ¿No? ¿Mucho? Ok. Entonces, ella lo hablaba mucho. Y era su despedida de ella. Y yo la tenía que despedir. ¿No? Entonces, ustedes saben, ¿no? Yo soy muy atrevido. Se llamaba la Madre Alicia. Entonces le dije, Madre Alicia, pásele para el frente. ¿No? Dije, que pase la Madre Alicia. Adelante, por favor. Y pasó la Madre Alicia. Y le dije, ¿gusta usted decir unas palabras? Y ella agarró el micrófono. Y dice, no. Porque, en inglés, embarrassed. No. Yo, dice. Yo estoy, dice. Yo estoy muy, dice. Yo estoy, dice. Yo estoy muy, pero muy embarazada. Y luego yo estoy sentado ahí donde se sienten los sacerdotes. Porque es la plena misa, ¿no? Dice, yo estoy, pero muy, muy embarazada. Y me mira a mí, me señala y dice. Y tú tienes la culpa. ¿Y qué dije yo? ¿Qué dije yo? Ese no fui yo, señorita Laura. Ese no fui yo, señorita Laura. ¿Se acuerdan ustedes de la Laura? Laura en América. O no. Es muy querida y controvertida. Eso que tiene es pura pasión. Protege a los pobres y a los desamparados. Siempre les ha dado todo su corazón. Como yo les doy mucho, mucho corazón. No, pero así aprendí yo. Ahorita ya no veo esas cosas, ¿ok? No, para que no anden diciendo ustedes. Lo que pasa es que a mí se me graba todo, ¿ok? Y así aprendí yo español, viendo todo eso. Como ustedes ven las telenovelas, ¿no? Antes también, cuando estaba aprendiendo español, veía yo mucho esta Teresa. ¿Conocen Teresa la mexicana? No, la reina del sur. No, ella era de Culiacán. ¿Cuántos son de Culiacán? Sinaloa. ¿Cuántos son de Culiacán? Ojalá que les estoy alegrando yo su día un poquito. Qué bien que estemos aquí aprendiendo todos de ser alegres. Y San Juan Pablo II, mi paisano, cuando visitó a México, todos los mexicanos siempre le gritaban, Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. ¿Y yo qué pensé? Yo pensé cuando escuché eso, que le estaban gritando, Juan Pablo II, te quiere Telemundo. ¿Y por qué eso? Porque veía a Laura y Laura salía en el Telemundo, ¿no? ¿Verdad? ¡Adelante con las imágenes! ¡Que pasen! Ahorita eso es lo que digo cuando presento a los niños. Digo, ¡que pasen con el niño! ¡Adelante, por favor! Pero, Juan Pablo II, saben ustedes, llegó tarde a un evento con los jóvenes en Monterrey. Entonces, todos los mexicanos le empezaron a gritar, ¡Juan Pablo, hermano, eres mexicano! Yo ya aprendí que llegamos tarde. ¿Verdad? ¿No? Y siempre me pregunto, ¿por qué llegan a la misa tarde? ¿Pero a sus trabajos también llegan tarde? No, no creo. Pero, no es tanto que lleguemos tarde, sino lo importante es que lleguemos nosotros. Lo máximo es la cultura de ustedes. ¿Por qué tanto yo me he enamorado de la cultura de ustedes? Porque son tan familiares. Puedo yo llegar a cualquier hora con un mexicano, tocarle la puerta y te da el taco. Ahorita alguien me trajo la tinga. Muchas gracias por la tinga que me trajeron. ¿Por qué serían de eso de la tinga? De veras, es tinga. ¿No? ¿Verdad? Es la tinga. ¿No? Aquí tengo la tinga. ¿No? Miren. ¿No? La tinga. ¿Ok? ¿Son tacos de la tinga que me tengo que hacer? Tostadas de la tinga. Yo conocí la tinga de otra manera, como tinga tú. No. Dejen de reírse tanto. Saben que en el templo, en mi primera parroquia siempre decían que era el templo de las risas. Pero de eso se trata. Porque la vida ya es demasiado dura. Ustedes tienen sus vidas muy duras, ¿o no? Todo el mundo viene y dice, padre, yo sufro. Yo sufro, padre. Yo tengo tantos problemas. ¿Y qué le digo yo? Bienvenido al club, Chabela. No. ¿Eso de Chabela en dónde sale? ¿En Univisión? ¿O TV Azteca? No. ¿Pero quién ve? No. Pero saben ustedes, la vida ya en sí está muy dura. Si yo puedo hacerlos reír a ustedes. La risa es algo que nos ayuda en la salud física también. No te olvidas de todo lo que estás pasando, ¿no? Todos ocupamos tener un sentido de humor, reírnos, los chistes. La vida es tan dura. La vida es tan dura, llena de problemas. Muchos de ustedes tienen muchísimos problemas en sus vidas. No vienen a la iglesia. No vienen a un padre que los haga sentir más mal. Ustedes ya en sí se sienten mal por los problemas en sus matrimonios. O no, o se sienten reír a la iglesia, problemas con sus hijos, problemas de salud. ¿Sufren ustedes o no? Claro, todos sufrimos, pero con Dios salimos adelante. La Virgen María, hoy estamos hablando de la Virgen. ¿Ella tenía una vida fácil? No. Ella toda su vida luchaba. Querían matar a su hijo. Por eso se tenía que huir. ¿A dónde? A Egipto. La Virgen era, ¿qué? Indocumentada. ¿Qué quiere decir indocumentada? No tenía papeles. Papeles, no tenía papeles. Ella nos entiende re bien a nosotros. No tenía papeles, la Virgen. Ella visitó a su prima Isabel. La visitó para estar con ella. Hay algo. La cultura de ustedes es lo máximo. No me ha tocado hasta hoy en día encontrarme con ningún mexicano en el asilo de los ancianos, en los nursing homes. ¿Por qué? Porque ustedes cuidan a sus ancianos. Cuando hay alguien enfermo con ustedes y está en el hospital, tienen que batallar con ustedes, las enfermeras y los doctores, para que se salgan. Porque todos quieren estar amoltonados con el enfermo, ¿o no? ¿Ya están entendiendo lo máximo que son ustedes? ¿Por qué se creen tanto que no valen? Tienen que entender que hay que celebrar mi cultura, de donde vengo, y estar orgulloso de mi nopal. No, nada de eso. Que a veces viene alguien y no quiere hablar español. Habla mal el inglés, como una señora que vino conmigo y me quería hablar su mal, mal, mal español. Digo, inglés. ¿Ok? Y yo le digo, señora, pero yo hablo español. Hábleme en español. Como no me conocía, no sabía que yo hasta sabía más que ella. ¿Ok? No. A veces la gente me ve y dice, no, este man, ¿qué sabe? Cuidado. Cuidado. Pero, me está hablando su malísimo inglés. Entonces, yo le digo a ella, señora, no gaste su inglés conmigo. Guárdelo para una emergencia. Pero, ¿por qué muchas veces hasta sus hijos tienen vergüenza? Porque se han internalizado ustedes eso, que hay algo mal con ustedes, que tienes que ser gabacho a fuerza. ¡No! Si no sabes de dónde vienes, no vas a llegar a nada en esta vida. ¿Ah? Yo sé de dónde vengo. Yo estoy sumamente orgulloso de que yo crecí en un pueblo rascuache en Polonia. ¿Ah? De que crecí yo bañándome una vez por semana. Ahorita estoy bien bañadito yo. No. ¿Por qué? Porque sábado me tocó. Me tocó hoy. Nos bañaban una vez por semana aunque no lo ocupábamos. Nos bañaban. Estoy orgulloso de eso. Celebro eso que vine yo aquí a este país como ilegal. que no tenía yo papeles porque si no fuese por esa experiencia no los pudiese yo entender a ustedes. Celebro y le doy gracias a Dios que vengo de una familia divorciada, mis padres divorciados porque no los pudiese yo ahorita entender a ustedes. tengo un corazón que pueda entender a todos ustedes en sus problemas. Le doy gracias a Dios que llegué yo a pesar más de 300 libras en mi vida. Le doy gracias a Dios por todas experiencias tan duras porque son las que me hicieron la persona que soy ahorita. Si no fuese por esas experiencias no sería yo quien soy ahorita. Y ustedes se sienten que muchas veces víctimas yo no soy víctima yo soy victorioso quien está levantando su mano conmigo ahorita a decir yo no soy ninguna víctima yo soy victorioso y lo que no me ha matado en esta vida no más sirve para hacerme más fuerte y más valiente y me vale todo lo que dicen de mí me duele obviamente pero me vale y todos los días me baño yo en el aceite bendecido y exorcizado para que se me resbale y para que me vale maíz y ustedes a quien están agradando y buscando agradar en esta vida a quien solamente debemos de agradarle a Dios no solo a él y a nadie más muchos dicen que somos locos que somos esto que somos el otro la única opinión que cuenta es la de Dios ustedes creen que yo pudiese estar hablando como les estoy hablando yo aquí a todos ustedes muchas veces hablando como como hablo yo a calzón quitado no lo tengo puesto no se preocupen abriendo mi corazón si yo buscaría no la aceptación de todos los seres humanos no soy una moneda de oro para caerles bien a todos pero mientras que yo busco agradarle a Dios esto es lo que cuenta María tenía una vida sumamente difícil se fue presurosa dice la palabra de Dios en el evangelio de Lucas a visitar a su prima Isabel no ¿por qué ustedes son así mi casa es tu casa ¿por qué dicen ustedes así no mi casa es tu casa ¿por qué dicen eso? de eso de eso viene del ejemplo de la Virgen María nosotros tenemos lo mismo en mi país en Polonia no gasten su Polaco ahorita ¿quién lo va a traducir aquí? cuando llega el huésped cuando llega un visitante llega Dios a mi casa de eso se trata cuando me visita un invitado me visita Dios ¿por qué se fue María con su prima Isabel? y era duro para visitarla no existía Uber en esos tiempos o tenía un Uber no ni siquiera tenía un burro porque eran pobres tenía que caminar dice la Biblia para visitar a su prima para compartir con ella porque solamente una mujer embarazada milagrosamente pudiese entender a otra que salió embarazada de una manera milagrosa ¿por qué los puedo entender yo a ustedes? porque pasé yo por mucho también mucho sufrimiento en mi vida y los entiendo a ustedes tenemos que ser como María y como fue María abierta en su vida abierta acerca de todos sus problemas ustedes en sus vidas muchos de sus problemas llegan porque están tan cerrados unos con otros yo amo mucho a todos ustedes y a su cultura pero lo que detesto es lo cerrado que muchos de ustedes son por su vergüenza maldita de que va a decir la gente no que todos en Uruguapan Michoacán que van a decir tienen que ver que yo traigo una troca grande para que digan que Manolo si salió adelante así viven de apariencias están muy cerrados en sus vidas y eso mata y destruye a sus familias a sus hijos a sus esposos quien le causó la mayoría del dolor en la vida de la Virgen María quien le causó Jesucristo una espada le dijo Simeón va a atravesar tu corazón y la Virgen aceptó tener a Jesucristo no aceptó hacer su madre aunque un puñal le entró en su corazón una espada la hirió cuántas de ustedes madres heridas muy heridas ustedes o no por los problemas que les llegaron por la drogadicción o el desprecio o la traición de sus hijos la cruz en esta vida son las personas con los cuales compartimos la vida pero quiénes seríamos nosotros sin esas personas que serías tú sin tus hijos sin tu esposo cuántas vienen llorando conmigo que les encantaría tener un viejo y tú renegando del tuyo que es eso que es otro que le huele mal la boca que le gie de la boca no y que te quiere besar con esa boca no que no es comprensivo cuántos de ustedes renegando de sus esposas de que ya tienen lonjas no a cuántos darían por tener una lonjuda no solo a los perros les gustan los huesos la gordura es pura sabrosura ok no dele una torta a tu vieja está bien desnutrida hay que celebrar el don que nos traen los hijos y el esposo dejen ustedes de presionarse tanto en sus vidas que mi hijo tiene que ser esto tiene que ser esto tiene que ser esto ya tienen demasiada presión en sus vidas por eso tantos se están suicidando nada de tú tienes que ser mejor en la escuela no o tienes que ir a una universidad o tienes que ser abogado o maestro o lo que sea no si sea un abogado o un maestro que bien pero si no también está bien porque tantos se están cortando no los adolescentes es un problema fuerte por la presión que sienten de ser perfectos tú dile a tus hijos mi hijo ya eres perfecto porque eres mío y si serás un buen estudiante que bien pero si no también bien o no aunque serías un drogadicto lo que sea eres mío ustedes saben yo pasé tres años como capellán en una prisión la más dura aquí en california pelican bay para llegar allá los muchachos hijos de ustedes porque esa prisión está rellena de los mexicanos nacidos aquí ok si no primero tenían que matar a alguien en otra prisión para llegar a esa prisión donde yo pasé tres años visitándolos y una vez estaban alistándose en esa prisión para mandar a un muchacho a que lo mataran por la pena de la muerte la death penalty ok porque eso es legal aquí matar a un preso y estaban todos con volantes con carteles grandes a favor de matarlo unos a un lado y al otro lado otros que estaban desacuerdo en desacuerdo de matarlo y había una sola señora que estaba parada allá en medio de ellos y ella no traía ningún volante ningún cartel nada ningún letrero traía ella como los otros y yo me acerqué con ella y le dije señora y usted porque no trae no no quiere uno no quiere usted un letrero y ella me mira a mí y me dice yo soy su madre me dijo ella yo soy su madre ahí estaba afuera mirando todo eso la madre es lo máximo en esta vida Dios no es solamente nuestro padre sino también es nuestra madre allá en ese mismo pueblo Crescent City donde pasan tantas tormentas y lluvias fuertes con vientos como de huracán una vez estoy yo visitando una familia y pasa una tormenta grande está sacudiendo la casa y todos espantados por la lluvia y el niño de siete años está todo tranquilo jugando y yo le pregunto a él y le digo y tú no tienes miedo le digo no traes miedo le digo al niño no traes miedo y él me mira a mí bien tranquilo y dice no yo no tengo miedo le digo y por qué no tienes miedo dice because my daddy is home no tengo miedo dijo él porque mi papi está aquí en la casa mi papi está en la casa tu papi está en tu casa o no que decimos nosotros antes de comulgar no soy digno señor de que entres en mi casa cuál casa mi corazón cuando dios entra en mi casa en mi vida no debo yo de tener ningún miedo porque todo va a estar bien dios está conmigo y si dios conmigo quien contra mí dice la biblia quien me podrá separar del amor de dios quien quien me podrá separar de dios una enfermedad una pandemia la angustia un sufrimiento los poderes de aquí los políticos un demonio me podrá separar de dios no nada ni nadie ni la misma muerte tiene el poder de separarnos del amor de dios donde está tu papá estoy preguntando ahora donde está tu padre está en mi casa no soy digno señor de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme bienvenido señor nicodemo que le dijo cristo a él hoy me hospedaré en tu casa esas son las palabras de sanación que cada uno de nosotros anhela y ocupa escuchar yo quiero hospedarme en tu casa de hecho en ucranio que es otro idioma que yo conozco bien el señor como se dice gospodin gospodin que quiere decir el huésped cuando yo digo el señor esté con ustedes que estoy diciendo que estoy diciendo el huésped está en tu casa para que te lo grabes ustedes vienen a misa muchas veces y son como papagayos no como todo mecánico responden que es lo que más dice el sacerdote en cada misa el señor esté con ustedes no jamás se me va a olvidar en mi primera parroquia yo antes cuando comenzaba hace ya casi once años de ser sacerdote no tenía bien mucho miedo era bien tembloso yo en dar mis sermones no era yo así de desmadroso como ahorita ok ya se me quitó todo no ya no traigo la vergüenza ok para nada no y hay tantos santurrones persinados que dicen que dijo el padre tú dices peores cosas y escuchas peores cosas todos ustedes no en la iglesia quieren comer santos y en su casa que quieren hacer surrar diablos debes de ser igual aquí y allá nada de dos caras iguales tenemos que ser dejar de pretender y dejar la vergüenza a un lado y yo estaba yo todo temblando tratando de dar mi sermón y no sabía que no como prender el micrófono y era la misa en inglés y en inglés el señor esté con ustedes como se dice gasten su inglés sáquenlo a pasear un rato como se dice no the lord be with you verdad no the lord be with you y la gente respondía en ese tiempo era dos mil diez respondían and also with you verdad no and also with you que quiere decir and also with you y también contigo no y contigo también esa es la traducción ok de eso entonces yo ahí lo estoy y digo hay algo mal con esto no tocando el micrófono digo no y como todos no me escuchaban bien no porque estaba no estaba prendido digo hay algo mal con esto y todo el mundo respondió no and also with you y también contigo hay algo mal con todos nosotros todos somos de DF que significa DF a ver comenten ustedes ayúdenme que significa DF DF que significa México DF que significa no no significa Distrito Federal significa no significa defectuoso todos somos de DF todos tenemos defectos y que aunque tenemos defectos tenemos a nuestro padre en nuestra casa él está con nosotros jamás se me va a olvidar una niña ustedes saben que yo viajo mucho no y más a mi país y estamos nosotros en el avión yendo a Polonia y está pasando la turbulencia fuerte conocen la turbulencia no mucha turbulencia o sea está sacudiendo mucho verdad y todos ay espantados todos espantados nos vamos a morir no ay tomando vodka y más vodka para calmarse no no eso es lo que cuando les entra miedo a ustedes que hacen no con quien van ustedes cuando les entra miedo con José Cuervo no o no con Don Julio con el patrón el silver es el mejor ok no con quien más van ustedes no con la señorita Michela no verdad no con con todos ellos van para calmarse entonces todos temblando en el avión y sacio veo una niña que está toda tranquila y yo dije oye pues que ondas que hubo no que hubo le digo al que estaba conmigo no le digo que hubo carnal no que hubo carnalito no que hubo campeón no es así que ustedes hablan ya ven que bien estoy aprendiendo el español si yo digo algo malo es porque ustedes me lo han enseñado quien tiene la culpa ustedes mírense en el espejo si quieren culpar a alguien por como habla el padre Adam el español entonces yo la miro a ella toda tranquila entonces le digo a ella oyes le digo y tú porque estás toda tranquila y ella me mira a mí y me dice porque mi papá es el piloto cuando yo le pregunté a ella que si no estaba espantada de la turbulencia en el avión iba tranquila porque su papá era el piloto cuál es el piloto en tu vida cuál es el piloto estoy preguntando un político la noticia muchos de ustedes ven al rojo vivo con María Celeste ese es tu piloto o Jorge Ramos para muchos de ustedes ese es su piloto ¿no? ¿no? ese es su piloto de ustedes cuál es su piloto la comadre Chona ¿eh? la comadre Chinta Agapita Gorgonia Panfila ¿no? ella es tu pilota ella te guía la vida la cuenta bancaria ¿eh? ¿es eso? ¿eh? tu trabajo es tu piloto el dinero las cosas ¿cuál? esta es la pregunta que yo quiero que se hagan ustedes ¿cuál es el piloto de mi vida? ¿quién me está dirigiendo en mi vida? a mí solo me dirige me estoy calentando tengan cuidado ¿no? eso es ¿cuál es el solo piloto que me está dirigiendo en esta vida? es mi Señor Jesús Él es solamente mi piloto Él es Él quien me conduce hacia las aguas vivas en esta vida ¿no? con Él yo voy a estar bien en mi vida porque yo solamente estoy caminando por las cañadas oscuras ese problema es solamente algo temporal no es algo en el cual yo estoy atorado o ustedes están atorados en sus problemas yo estoy caminando eso quiere decir que se va a terminar todo lo que estoy pasando ¿no? al final todo va a estar bien a lo mejor no en medio ¿no? pero al final porque yo estoy caminando ¿y quién camina conmigo? ¿no? ustedes vinieron por milagros por eso se quieren bañar hasta la cola en agua bendita ¿no? mientras que deben de reconocer el verdadero milagro ¿no? ¿qué es que mi papá está conmigo en mi casa? ¿están entendiendo? ¿están agarrando la onda ustedes? ¿o los veo medio confundidos? sáquense la confusión mi papá va conmigo en mi casa yo voy a estar bien pase lo que pase en esta vida yo voy a estar bien porque Dios va conmigo él no me deja nunca les voy a contar algo bien duro a ustedes muy duro prepárense agárrense bien ¿no? porque les voy a contar algo bien duro ¿no? eso era cuando en mi primera parroquia me llamaron al hospital a es muy difícil a visitar a un niño de cuatro meses que se estaba muriendo de la cáncer el niño se estaba muriendo de la cáncer en el hospital y su mamá habló para que yo fuese a bautizarlo en el hospital y voy al hospital a bautizar al niño y de la ventanita veo en la puerta del hospital estoy viendo que la mamá que la mamá le está dando el pecho tenía todo para afuera y le estaba dando el pecho y el niño estaba mamándola a su mamá y ella lo estaba alimentando y le estaba cantando este es mi cuerpo que yo doy por ti este es mi cuerpo que yo doy a ti le cantaba su mamá mientras que le daba el pecho entro yo en el cuarto y mientras que ella le está dando el pecho y le está cantando me mira ella a mí me dice padre los doctores me están diciendo que ya no debo yo de darle el pecho que ya debería yo de dejar de alimentar a mi niño que ya no debería yo de darle de comer los doctores me están diciendo que solo hay que darle morfina y esperar a que se muera solo hay que esperar a que se muera porque su cáncer es terminal se va a morir mi niño me dicen que ya no debo de darle el pecho pero yo soy su madre dijo ella yo soy su madre yo soy su madre dijo ella yo soy su madre madre y mientras que él esté aquí conmigo le voy a seguir dando el pecho lo voy a seguir alimentando y le voy a seguir cantando porque este es mi hijo y aunque todos en el mundo todos los doctores en el mundo me podrán decir que ya no hay nada más que hacer yo soy su madre y él es mi hijo yo lo voy a seguir alimentando ese es el dios de nosotros que nos sigue alimentando a nosotros en cada eucaristía que hacemos nosotros venimos adonde al pesebre el pesebre dios se bajó en el primer pesebre en belén que significa la palabra belén casa de pan aquí vienen ustedes a la casa del pan y dios se baja en el pesebre que es un pesebre donde los animales comen donde comían los bueyes donde comían los burros donde comían los puercos donde comían las vacas donde comían todos los animales y dios nació en un pesebre para que lo traguen y nosotros tan agobiados muchos de nosotros sintiéndonos con cáncer adentro de nosotros que es lo que te está comiendo hoy en día en tu vida muchos de ustedes traen cosas que los están comiendo de adentro o no sus problemas sus sufrimientos esta pandemia eso que no puedes pagar viles o no tienes trabajo o que estás deprimido o que tus hijos se cortan están ansiosos deprimidos drogados de que te han pisoteado tienes problemas en el matrimonio traen enfermedades ustedes muchas cosas traen que los están comiendo todos nosotros traemos cáncer adentro o no muchas veces ustedes lloran cuando muera una persona porque lloran porque lloran y que dicen ay que malo que ya está muerto ellos no son los muertos nosotros somos los que nos estamos muriendo cada día ellos los que se han muerto son los vivos en el señor aleluya eso es lo que celebramos nosotros en nuestra vida ellos no se han ido solamente han cambiado de lugar son los verdaderos vivos y nosotros los que esperamos la venida del señor nos estamos esperando en la sala de espera que es esta vida y traemos cáncer que nos esté comiendo que es lo que te está comiendo quiero que veas en tu corazón y Dios viene y que te dice ven ven al banquete ven al Belén a este altar donde yo por el amor que te tengo a ti me bajo del cielo Dios se baja del cielo y saca en cada misa su teta para afuera y que dice ven y mamame no eso es lo que Dios está diciendo no ven te está alimentando en el camino que es la eucaristía la comida en el camino la alimentación del camino de esta vida alimentarnos en esta vida en este caminar ustedes se sienten alimentados el milagro ya lo tenemos el agua bendita es solamente un recordatorio de que ya estás bendecido el problema es que ustedes muchos no se sienten bendecidos sino se sienten jodidos yo estoy bendecido cuando viene la gente a mi parroquia y me dicen padre todo aquí está bendecido y exorcizado que les digo yo a ellos claro hasta yo yo también estoy bien bendecido ese es su problema de ustedes ocupo más agua bendita más sal exorcizada más santos ocupo yo para sentirme bendecido si eso ocupas para sentirte bendecido significa que no estás bendecido la bendición se vive ya estás bendecido porque Dios está contigo que más quieres reconozca esa bendición porque ustedes no reconocen la bendición porque tanto les toma para reconocer lo bendecido que son la vida se trata de llevar mi cruz Cristo era la cruz en la vida de María debajo de la cruz estaba su mamá como esa madre allá en esa prisión todos burlándose muchos de su hijo pero ella ahí estaba porque la madre nunca se cansa de esperar la madre siempre nos espera por eso porque estoy yo tan apegado a la Virgen María porque ella es mi madre yo siento que yo tengo madre que no estoy solo y ustedes lo que más tienen que guardar en su vida como latinos como mexicanos es su familia ustedes saben que yo vengo de Polonia crecí cerquita del campo de concentración de Auschwitz Birkenau donde los de Hitler mataron muchísimos judíos y otras gentes y un santo polaco San Maximiliano Kolbe alcen la mano ustedes comenten no cuantos conocen a este santo San Maximiliano Kolbe él dio su vida en el campo de concentración por un preso un hombre al quien escogieron para morirse de hambre en la prisión allá en el campo de concentración y cuando lo escogieron a ese hombre se llamaba Franchisek Gayovnitschek lo iban a meter en una jaula y se iba a morir de hambre Franchisek Gayovnitschek se llamaba y él empezó a gritar cuando los de Hitler los nazis lo escogieron empezó a gritar yo no me quiero morir porque yo tengo una esposa y cinco hijos dijo ese padre San Maximiliano Kolbe cuando escuchó eso del Franchisek Gayovnitschek cuando ese padre de la familia gritó que tiene hijos y una esposa dijo el padre tómenme en su lugar porque yo no tengo esposa ni hijos ese padre San Maximiliano Kolbe era tan famoso al nivel mundial todos lo conocían en ese tiempo tenía dos doctorados un hombre muy estudiado pero todos los estudios del mundo no se comparan con ser un padre o una madre eso es lo máximo saben ustedes dios dios no no hay familias perfectas y aún dios pasó nuestro señor jesucristo cuánto tiempo pasó en su casa de nazaret con jose y maría cuántos años 30 años y cuánto tiempo pasó trabajando curando a los enfermos sanando expulsando demonios tres años solamente con los apóstoles duró tres años por cada un por cada año de trabajar afuera de la casa pasó diez años en el seno en el corazón de la casa en nazaret ahora qué quiere decir eso tu vida de la casa es diez veces más importante que tu vida en el trabajo y ustedes viven al revés se friegan doce catorce horas en sus trabajos o no se pasan trabajando y por qué porque no agarraron ustedes la onda cuántos de ustedes vieron la película del Mel Gibson la pasión de Cristo cuántos la vieron a ver no comenten pues cuántos vieron la película esa que me impactó más de esa película a mí cuando Jesús le aventó agua de la cubeta a la Virgen María le aventó agua a Cristo eso lo hizo tan humano no a nuestro Señor Jesucristo que sería de ti si no tuvieses la familia Cristo cuando manda a los apóstoles a predicar el Evangelio los manda solos estoy hablando o dos por dos uno por uno o dos por dos comenten pues uno por uno o dos por dos dos por dos por eso es tan importante tener una comunidad nosotros estar con otras personas no solos de que se trata la Navidad de que se trata la Navidad de un niño no un niño nacido porque Dios nació como un niño para enseñarnos la debilidad que es necesaria en esta vida Dios nació como niño porque nadie teme al niño ustedes tienen que ser como niños en esta vida para tener el reino de Dios en ustedes se abrieron los cielos o no y bajo Dios del cielo en forma de un niño o no el niño es inocente y débil y nos enseña lo mismo a nosotros de ser débiles todos la definición más buena del amor no es dar eso de dar que amor es dar no ustedes muchos creen que amor significa dar no 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 eso de dar cualquiera lo hace ustedes salen a la calle y dan cinco dólares al vagabundo al homeless y eso por qué porque eso los hace sentir bien a ustedes lo están haciendo para ustedes yo no puedo estar predicando si ustedes estén así ensayando por eso me distrae por favor en que iba si eso te hace sentir bien a ti no a la persona eso de dar cualquiera lo hace a mí me traen muchos regalos en la navidad ustedes están acostumbrados mucho a esto a comprar regalos eso le han enseñado ustedes a sus hijos regalos todo el mundo en la navidad y sus hijos están así acostumbrados que siempre quieren algo quiero demostrar el amor a mi niño que le hago le compro cosas lo llevo a la pulga quiero demostrar a mi vieja que la amo la 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 llevo a la segunda no a comprarle algo o no dar no es amar eso cualquiera lo hace porque eso te hace sentir bien a ti se compran regalos y han entrenado sus hijos de igual manera todo se trata de recibir regalos todo el tiempo hay un cumpleaños que llevan regalos ustedes o no claro son bien entrenados materialistas todos tienen su coco lavado por eso yo les tengo que relavarlo para que sean cristianos y no mundanos el regalo más grande soy yo Adán y Eva en el paraíso cuando Dios los votó del paraíso el paraíso era el cielo no vivían y caminaban en el cielo salieron del paraíso como salieron sin nada sin calzones no traían nada Adán y Eva que se llevaron del paraíso Adán y Eva comenten pues que se llevaron que se llevaron un solo regalo se llevaron Adán y Eva Adán se llevó a Eva y Eva se llevó a Adán ese es el problema ustedes no han enseñado a sus hijos que ellos son el regalo más grande de ustedes y que ustedes son el regalo más grande en sus vidas para tu vieja tú debes de ser el mejor regalo por eso muchos de ustedes hombres vienen y dicen padre yo le doy todo a mi gorda no le doy todo tiene techo tiene pan tiene todo no le falta nada le compro todo la llevo a la pulga la llevo al tianguis no le falta nada y la vieja toda deprimida no y se va con otro en el chisme book está chateando con otro se busca otro pero tú le das todo y no le das nada porque no le das amor no le das comprensión no le das aliento están entendiendo ustedes nosotros tenemos que ser los regalos adán se convirtió en el pedazo del cielo de eva y eva se convirtió en el pedazo del cielo de adán y ustedes que son muchas veces pedazos del infierno o no en sus vidas se maldicen que significa maldecir se dicen malas palabras cuántos de ustedes son muy buenos para partir madres o no les mencionan la madre a su esposo cada rato lo maldicen el niño jugando en la casa todo feliz y quebra algo y ustedes que le dicen eres un inútil nunca haces nada bueno lo apagan lo maldicen le sacan la energía eso es maldecir y dios que hace con nosotros nos bendice bendecir que quiere decir viene de latín la palabra benedicere bien dicho nos bendecimos yo no ocupo que ustedes me den regalos yo tengo suficientes regalos tengo suficiente dinero no ocupo ok si dios provee lo que ocupo son a ustedes ustedes son mi mejor regalo ustedes todos son mi mejor regalo el hecho de que vinieron eso no han aprendido ustedes en sus vidas el regalo tenemos que ser nosotros dios nos da que cosas que nos da dios nos da a si mismo y quiere que nos demos nosotros a nosotros mismos tienes que darte a ti mismo no que te estés fregando 14 horas como un wey en el trabajo solo los weyes trabajan así con razón que tantos mexicanos se hablan de weyes no hasta a mí me quieren decir vienen a confesarse y ya agarran bien mucha confianza y me sacan el wey no o no así es eres una vaca las vacas tienen dos estómagos cuánto puedes tragar tú pero eso tienen ustedes su mente lavada yo tengo que trabajar para darle lo mejor a mis hijos así crecí yo mis papás al venir a este país se fregaron trabajando dos trabajos y yo esperando en medio de los trabajos de mi mamá a que ella pasara algún tiempo conmigo y ella nunca tenía tiempo para pasar conmigo porque estaba trabajando se venden ustedes unos a otros ustedes venden a sus hijos se prostituyen ustedes a sus trabajos cuántos para tener más leña vivo en una traila padre quiero vivir en una casa vas a vivir en una casa vas a querer una más grande el hombre entre más tiene más quiere nunca vas a estar satisfecho hasta que aprendas a estar satisfecho con lo que ya tienes ¿cuánto ocupas solo del pan vive el hombre por qué tantos deprimidos aquí es la causa número uno de la enfermedad enfermos los niños suicidándose por qué si solo de pan viviera el hombre seríamos el país más feliz del mundo no padecemos de mucho en lo material pero padecemos de todo en lo espiritual o no estoy hablando yo comenten pues si estoy diciendo la verdad o no porque tantos enfermos mis papás porque se divorciaron ustedes creen que se hubiesen divorciado en ese pueblo rascuache de donde vengo en Polonia se divorciaron aquí se pusieron los cuernos en el trabajo cuántos de ustedes vienen conmigo y me dicen padre mi esposo me engañó donde te engañó en el trabajo cuántas horas está trabajando 12 y con razón que esperabas si pasa más tiempo con las viejas en el trabajo y ellas también no sus esposos igual de ellas andan trabajando se venden ustedes venden a sus hijos y luego qué pasa terminan en la prisión en la cárcel drogados sus hijos yo les dije yo pasé tres años visitando no a los mexicanos de México en la prisión más dura de California yo pasé visitando México americanos nacidos aquí y por qué muchos dicen ay padre pero ellos terminaron así porque tenían unas familias rotas no por eso porque la familia traía mucho sufrimiento y problemas por eso terminaron así o no yo también vengo de una familia destruida y no terminé en una prisión ni drogadicto y por qué yo terminé un sacerdote y tantos de ellos en la prisión por qué porque a mí me dieron pobreza en la vida lo que ustedes no les quieren dar a sus hijos les quieren comprar lo mejor el nuevo iphone mi hijo merece todo lo mejor no la nueva computadora no tienen su coco lavado les quieren dar cosas ese es su problema denle pobreza trabaja menos y pasa más tiempo con ellos cuántos de ustedes su coco bien lavado vienen conmigo y me dicen ay padre tú dices que nosotros debemos de tener hijos te nos vas a venir a cuidarnos los vas a venir a cuidar porque ustedes están relajados me dicen ustedes es que no nosotros somos muy modernos aquí en el siglo 21 tus papás en michoacán podían con 15 hijos y con tortillas y frijoles y como terminaste bien trabajador y tú me vas a decir que en eeuu no puedes tener más hijos porque no quieres tener más hijos por eso dilo yo me quiero cuidar cuando yo estaba creciendo en mi pueblo operaban a las puercas y aquí se operan seres humanos o no y luego el imbalance que pasa en el cuerpo con los hormones a la mujer se le quitan las ganas ya después de que se opera ya no quiere tener relaciones son problemas fuertes en el matrimonio ustedes se traen y invitan al mismo demonio a sus vidas ustedes lo invitan lo traen lo invitan a la casa bienvenido demonio dicen y la iglesia no sabe lo que dice dos mil años de sabiduría y no sabe lo que dice y se operan y son los primeros que los operan a ustedes porque no operan a las gabachas cuando va una mexicana a dar luz lo primero están encima de ella hay que operarte porque ya tienes tres hijos porque es el racismo así quieren acabar con ustedes aquí no se dejan no somos mexicanos y orgullosos y los mexicanos tienen hijos tienen familia donde está su actitud mexicana hay padre pero nos quieren echar de aquí aquí estamos y no nos vamos y si nos echan regresamos aquí estamos quien está gritando conmigo aquí estamos y no nos vamos y si nos echan regresamos eso esa es la actitud no no se dejen ustedes lo máximo que tienen son sus familias sus hijos y tengan más hijos muchos más yo estoy re feliz me encanta bautizar me encanta presentar a los niños aunque me enojo a veces en los bautizos porque vienen todas descotadas enseñando todo no se les olvida el medio vestido no a muchas de las madrinas jamás se me va a olvidar en en un bautizo está la madrina y la madrina normalmente agarra al niño no en la pila bautismal entonces y ustedes saben como bautiza el padre no le echa agua encima de la cabeza del niño y dice te bautizo en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y la madrina tiene al niño agarrado no de la cabeza encima no pero toda descotada yo estoy bautizando y digo yo te bautizo en el nombre del padre del hijo esa no es la cabeza del niño salió bien bautizada eso pasa muchas veces de veras no ténganse un poquito ustedes de dignidad no no tienen que enseñar todo para afuera como los muchachos con los pantalones enseñando los pantalones no enseñan los pantalones y porque calzones para afuera o las muchachas hoy en día la nueva moda de enseñar el ombligo y para el colmo el ombligo todo sucio o no o no todo sucio bañense por lo menos o a veces unas que vienen ay Dios mío y más en las bodas o en los bautizos no con la ropa tan pegada no pero mira todas todas gordas no y con la ropa tan apretada todo para afuera enseñando por lo menos ay digo si traían cuerpo de talía es una cosa pero no ténganse respeto no tienes que enseñar todo el paquete y todo para afuera tapense yo siempre les digo no que los voy a tapar en las bodas no porque de veras enseñan todo no se acuerdan ustedes de ese sacerdote no yo obviamente no yo ok les voy a decir otra cosa a una muchacha le digo yo afuera de la iglesia le dije no toda destapada y todo le digo no tú vas a entrar así a la iglesia toda destapada no con la mini faldotota de veras entonces le digo así vas a entrar a la iglesia y ella me dice ay padre pero yo tengo el derecho divino y entonces yo le miro a ella y le digo bueno el izquierdo también mija pero pero no quiere decir que así deberías de de entrar a la iglesia o sea acuerdan ustedes de ese padre que estaba no yo obviamente no yo estaba dando la comunión y se le acerca una muchacha así bien bien guapilla no no era ok entonces él está dando la comunión y saben ustedes que decimos nosotros no cuerpo de cristo verdad entonces ese padre no yo obviamente no yo no ese padre se equivocó y dijo no en vez de cuerpo de cristo dijo cristo que cuerpo les estoy alegrando un poquito su tarde pero lo peor que le pasó era a un amigo mío obviamente no a mí no a mí obviamente no estaba dando la comunión y sabes que ustedes saben muchas veces las personas no no sacan la lengua para afuera entonces a veces yo le tengo que decir a unas que no 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 saben comulgar les digo no saca la lengua y entonces no haz así pero a ese sacerdote le pasó que estaba dando la comunión y quizás que se le cayó no y le entró en medio de los senos no y el pobre la trató de rescatar a Jesús pasa cada cosa en la vida ustedes saben tengo más chistes pero no es que estoy hablando mucho y si no les digo chistes no me van a poner tanta atención ustedes no estamos hablando nosotros de abrirnos amor no es dar eso de dar cualquiera lo hace amor es abrirse abrirme abrir mi corazón necesito estar abierto tienen que ser como el padre Adam no como les estoy hablando yo siempre a calzón quitado ok Cristo dijo tenemos que ser como niños chiquitos como son los niños chiquitos como viven los niños chiquitos andan por toda la casa como sin calzones no y tú tienes que correr de ellos mijo te tienes que vestir no tienen vergüenza quítense ustedes su maldita vergüenza la vergüenza mata cuantos no enfrentan su depresión su ansiedad jamás se me va a olvidar ustedes saben yo fui párroco por tres años en Crescent City y en la parroquia vecina mataron al sacerdote lo mató un loco endemoniado él decía que traía al demonio lo mató y lo torturó al padre Eric Freed ustedes googleenlo ok en Eureka la parroquia de Saint Bernard y después de que pasó eso el señor obispo habló y dijo era el primero primero de enero del 2013 dijo hay un loco que anda y quiere matar a los sacerdotes entonces yo me encerré y me entró bien mucho miedo y hablé de eso que yo traía mucho miedo y una señora me dijo ahí en la iglesia me dijo pero padre de eso no se habla no enseñamos no se enseña los calzones sucios en la calle dijo porque estás tú enseñando los calzones sucios y así viven muchos de ustedes mientras que yo prefiero vivir enseñando calzones sucios y vivir feliz y ustedes encerrados no quieren enfrentar lo sucio de que sus matrimonios tienen problemas sus hijos su depresión hay que enfrentar lo sucio en esta vida abrirnos se abrieron los cielos y entró Dios unas familias ustedes no saben compartir sentimientos porque viven con su maldita vergüenza ustedes y la vergüenza mata el primer funeral que yo celebré era de un muchacho de 16 años que les reveló a sus papás que era gay y sus papás dijeron pues que vamos a decir a la gente no como nos vamos a juntar con los tíos si la gente se entera que tú eres así que va a decir los familiares así pasa en la vida de ustedes ustedes traen bien mucha vergüenza en sus vidas y su cultura maldita machista de ustedes y el muchacho se suicidó así pasa el muchacho en la cárcel que más me partió el alma me partió el alma él tenía 20 años terminó en una pandilla y me dijo padre yo buscaba que alguien me entendiera yo buscaba que alguien me apapachaba yo buscaba el aliento dijo él yo buscaba el calor humano el entendimiento la comprensión la aceptación el amor le dije y tus papás no te dieron eso tus papás no te dieron eso y él me dice padre yo una vez traté de abrazar a mi papá y él me dijo eso no se hace eso lo hacen solamente los de la mano caída y cuántos de ustedes son así no abrazan a sus hijos no los besan son muy buenos para pelearse en sus matrimonios ustedes enfrente de sus hijos mentarse la madre son buenos para eso ustedes pero para darse un beso a las escondidas o no no besan sus hijos no los abrazan la calle te los va a abrazar como ha abrazado a tantos niños de ustedes en las pandillas en la drogadicción en la depresión niños teniendo sexo en la escuela en los baños un muchacho que yo conocí de 16 años me dice padre yo me estoy poniendo todo musculoso porque quiero que las muchachas me miran dice él y porque quieres que las muchachas te miran a ti te buscan porque yo quiero que alguien me abrace yo quiero que alguien me ponga atención me escuche pase tiempo conmigo yo quiero atención los muchachos de eso tienen hambre por eso tantos están teniendo sexo a los 14 13 15 años hijos de ustedes y ustedes que hacen a trabajar a la maldita chamba a chambiar venden a sus hijos ustedes al pandillero los venden los venden al que vende drogas los venden al sexo ¿cuántos de sus hijos en la porquería de la pornografía falta de atención un niño de 15 años a solas viendo cochinadas y tú no sabes lo que está haciendo pero a la comadre le tienes tiempo ¿no? a la telenovela le tienes tiempo ¿no? a la novela por eso se llama novela para que no la veas a eso si tienen tiempo ¿no? ojo todos ustedes que están viendo pornografía muchachos aquí veo muchachos jóvenes les encanta eso ¿no? después tienen su coco lavado hombres aquí que ven esas cochinadas en sus teléfonos ¿no? después ¿qué pasa? te lava el coco la pornografía y ya no se te va a levantar la cosa ¿no? ¿cuántos ahorita vienen conmigo y dicen padre mi esposo ya no puede tener sexo conmigo sin que ponga una película de esas cochinas porque ya no puede funcionar así vas a terminar tú ¿no? a los 30 años ya no vas a servir ¿sí? ¿por qué tanto venden esas pastillas azules hoy en día? ¿por qué antes no ocupaban tanto? ¿ah? estoy hablando muchachos a los 30 años tomando eso ¿por qué? eso es lo que hace el mundo cochino en esta vida ojo todos ustedes con lo mundano todo trae consecuencias el pecado nos trae ¿qué? dice la Biblia la muerte toda clase de pecado trae muerte todas esas personas en los antros son unos muertos hambrientos del amor pero muertos por adentro caminan mueven las patas pero son unos muertos no traen vida en el casino todos muertos no con las maquinitas ¿verdad? y entran al casino y que dicen lo primero que entran yo pasé tres años en Las Vegas yo sé mucho muy bien todo esto ok de hecho me acuerdo una vez estaba yo en el casino fui a comer ok obviamente no fui a comer no anden diciendo el padre anda en las maquinitas y que hace la gente en las maquinitas entran al casino y que hacen voy con mi maquinita porque esa me da o no no dicen eso y buscan su máquina porque se enamoraron de la máquina nosotros tenemos que enamorarnos de Cristo de Dios y de otras personas van al casino por la soledad van a los antros por la soledad no se meten cuando se meten ustedes a ver las pornografías cuando cuando están solos no es bueno que el hombre esté solo está solo tú que estás haciendo para salir de la soledad la soledad es un infierno Dios no nos llama a una vida de soledad nos llama a una vida en comunidad acompañados no quiere Dios que esté solo que estás haciendo para salir de la soledad padre yo necesito una pareja y que se va a abrir el cielo y se te va a caer cuando Dios me lo da porque eres tan menso no así no funciona la cosa tienes que poner de tu parte que estás que estás haciendo para tener esa pareja solo no se va a dar busca en el internet salte con alguien una vez no funcionó no quiere decir que otra vez no funcionó pero yo ya estaba casada tres veces y que tiene que tiene casate la cuarta vez ok Dios no quiere que estés solo los muchachos es natural que quieren tener una pareja eso es normal es parte del ser humano vivir en compañía yo no soy un hombre soltero yo estoy casado con la iglesia así que estoy casado con todos ustedes quiera o no y le doy gracias a Dios por todas las ovejas que Dios me ha mandado y los chivos también bueno chivas más bien porque muchas veces son las chivas verdad no las chabelas no o no y tú que sería de ti sin tu familia sin la comunidad que tienes tú una una vez vino conmigo un señor y me dice padre yo estoy buscando una pareja pero dime porque las mujeres no quieren salir conmigo dime padre entonces yo digo le digo o no le digo entonces le dije ocupas placas le dije ponte dientes quien te va a querer besar sin dientes o sea tenemos que hacer de nuestra parte poner para salir de la depresión cuantos enamorados de las máquinas en el casino todas esas personas van porque están solas y ustedes que piensan que solo del pan vive el hombre jesús nació en donde donde nació jesús comenten pues donde nació en una cueva la cueva donde nació jesús no tiene puertas está está completamente abierto como el padre Adam completamente abierto ese es el amor el amor es abrirse cuando yo estaba en el seminario teníamos nosotros una tradición en el cumpleaños de alguien todas las mañanas en el cumpleaños nosotros quitábamos la puerta del cuarto del muchacho en el seminario y no no se la poníamos para atrás hasta la noche al muchacho todo eso para darle entender que se tenía que abrir él en su vida la vergüenza es del demonio cuando se escondieron Adán y Eva cuando se dieron cuenta que estaban desnudos y les dio vergüenza Cristo nos dice que ustedes no son mis esclavos ustedes son mis amigos Dios está completamente abierto y nosotros también hablando del casino saben que me pasó una vez en el casino que vino un amigo mío sacerdote a visitarme en Las Vegas y lo llevé yo porque quería ir a las maquinitas ok no yo fui con él porque daban las bebidas tú estabas sentado en la máquina y te daban una bebida ok yo tomaba coca de dieta no anden diciendo no porque ahorita van a salir diciendo el padre toma como en una de mis parroquias ya llevo 11 años de ser sacerdote cuidado con todos los persinados ok yo quería ir al Walmart para evitar a unas señoras bien santuronas ok para que no me vieran porque me quería comprar un 12 ok de la coca de dieta entonces ahí estoy yo con el carrito y tengo mi 12 y esas son las 10 de la noche y no y veo a una de esas y dije ay no porque Dios la que menos quería ver yo aquí y se me acerca ella y ve en el carrito y dice viendo el 12 y dice padre y el señor obispo sabe que tú tomas y yo le dije no pero de seguro que ahorita vas a ver y cuando le escribes saludemelo así son muchos persinados esclavos de la religión de reglas tenemos que enamorarnos de Cristo no de reglas la religión esclaviza la palabra religión viene de religare es donde ustedes agarran la palabra liga algo que te encapta te esclaviza Cristo nos libera nos tenemos que enamorar de él cuántas veces he visto yo a los persinados los religiosos en el casino jugando las maquinitas y yo estoy en el casino yendo para comer obviamente y sabes que me dicen padre vente 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 bendízcame la no y te voy a dar diez por ciento no que codos no por lo menos cincuenta no que diez por ciento así es y eso pasó con ese amigo les digo que vino de visita no y yo no soy tan bueno como me veo ok a veces me sale ok entonces ahí estamos nosotros en el casino y yo estoy con mi coca de dieta y este tarrugo menso hay no con la maquinita le encanta que le hace el chin chin como a muchos de ustedes hay poniendo los billetes le dije también te invito a mi baño no la taza de mi baño después de que surro también hace el chin chin no no así es lo mismo cuando ustedes van al casino el casino es del demonio cuánto cuántos han perdido su vida en el casino nadie gana en el casino yo sé eso muy bien yo viví tres años con rodeado de casinos y ahorita hay donde estoy yo tenemos muchos casinos de los indios muchos de ustedes que tanto se friegan en el trabajo en el field que hacen agarran el cheque y que es lo primero que hacen ustedes van al casino al buffet cuéntenlo alguien que les va a creer que buffet que nada no buffet mi nariz no van a jugar pierden su vida nadie gana en el casino es instrumento del demonio cuántos han perdido su vida y este tarrugo mi amigo sacerdote vino de visita y dice ay que bien se siente me dice a él que nadie me conoce aquí y aquí puedo estar sentado no con mi maquinita y bien que me da ustedes saben en el casino que ahí los soplan las besan no a las máquinas ahí las soplan verdad ay dame 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 y más cuando le sale el bonus no ay que bonita la maquinita verdad no o no no verdad no es así y ahí él dice que bonito se siente que nadie me conoce aquí y yo conocía bien mucha gente y vi a una señora una coctelera saben de las cocteleras no que van y te sirven los cocteles entonces le digo a ella mire señora este que está ahí es un amigo mío y es sacerdote acérquese usted con él y dígale hola padre me puedo confesar padre quiero confesarme conocen esa canción de los tigres del norte padre quiero confesarme que estoy casado con una mujer buena y no soy feliz que estoy enamorado de una que no sabe padre me casé en su iglesia conocen los tigres del norte o solo conocen la chona no cual conocen ustedes amor 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 no esa no todo todo lo que hacemos en la escondida tarde o temprano dice la biblia saldrá a la luz del día no que yo me puedo esconder todo tarde o temprano saldrá a la luz del día no cuantos de ustedes escondidos en sus vidas no quieren salir ustedes a la luz del día por su vergüenza nos mata la vergüenza a nosotros y a nuestras familias nos mata ustedes tienen que vivir en la luz del día a eso nos llama nuestro señor Jesucristo vamos a ver la situación de la iglesia a la que Jesús viene después de la resurrección Jesús aparece a los apóstoles en el después de la resurrección y los encuentra todos llenos de temor y de angustia se acuerdan de eso por miedo a los judíos nos dice el evangelio como se llama el miedo en griego la fobia la fobia son unas personas que traen la fobia y se han encerrado en sí mismos en su miedo y Jesús que les dice a ellos salgan ustedes al mundo vayan al mundo y prediquen el evangelio y nosotros hoy en día estamos igual todos encerrados en nosotros mismos encerrados hay que abrir las puertas salir a la vida a donde tienes que salir tú para agarrar esa vida que tienes que hacer a lo mejor ocupas un nuevo trabajo a lo mejor ocupas ir con los alcohólicos anónimos pero que va a decir la gente a lo mejor ocupas ponerte a dieta y comer mejor padre yo quiero adelgazar muchos me dicen y tú como adelgazaste no porque yo pesaba más que más que trescientas veinticinco libras como adelgace yo quieren saber el secreto enfrenté la situación de mi propia vida enfrenté lo que me tenía agobiado y solamente cuando enfrenté lo que me tenía agobiado mis propios problemas podía yo adelgazar ¿qué tienes que hacer tú? ¿ocupas salirte para agarrar la ayuda a tu depresión? ¿cuántos de ustedes no quieren agarrar medicina de los médicos para su depresión? yo no quiero tomar eso la medicina es un regalo de Dios ¿cuántos de ustedes no se han confesado en mucho tiempo? muchos de ustedes que me dicen a mí ay pero ¿cómo me voy a confesar contigo padrecito? es tan tierno tan joven tan chulo tan inocente ¿qué sabe él? ¿no? ¿verdad? ¿ustedes creen que a mí me importa la clase de pecados que ustedes traen? el pecado es el pecado cuando yo voy de viaje nunca me he visto como sacerdote ¿y por qué? porque me va a tocar sentarme al lado de una chabela que se va a confesar por 14 horas ¿no? contándome toda la vida también soy un ser humano ¿verdad? no no quiero eso entonces le digo cuando me preguntan ¿y tú a qué te dedicas en la vida? me dicen siempre comenten pues ¿no? ¿a qué me dedico? todo yo estoy viendo todos sus comentarios todo así que comenten anden comentando todos ¿no? a ver ¿no? les digo cuando me dicen ¿y tú a qué te dedicas? ¿saben qué digo yo? I am a garbage man yo soy un recogedor de basura recojo basura porque eso es lo que hacemos los sacerdotes ahora un una persona que recoge basura se fija en la clase de basura que recoge no toda toda basura apesta todos sus pecados son apestosos hediondos ¿no? o no huelen ¿a qué huelen? a pacuso ¿no? ¿saben qué es pacuso? no les puedo decir pero es ahí por patas es ahí por culiacán sinaloa ¿no? y luego el so porque es pa cu so ¿ok? lo de pa es patas lo de cu es del culiacán sinaloa y lo de so es del sobaco ¿no? ¿ok? ¿no es esto? ¿dicen ustedes sobaco? ¿verdad? oh no ay no me chía la ardía que bien ya ven pasar una tarde con padre Adam es mucho más mejor que cualquier que cualquier novela ¿no? pasar una tarde conmigo es mejor que cualquier casino o no les estoy alegrando sus vidas un poquito estamos saliendo de la fobia la fobia el miedo ¿no? el miedo la paranoia estamos en la cuaresma Cristo dijo conviértanse y crean y crean en el evangelio que significa convertirse que significa la palabra es metanoia meta en el griego quiere decir arriba mirar para arriba ¿ok? ¿no? mirar para arriba haz dijo Cristo haz la metanoia nos quiere decir mente tienes que mirar con tu mente de arriba la metanoia lo opuesto de la metanoia es la paranoia paranoia quiere decir para abajo noia es no mi mente de abajo ¿quién vive abajo? no decimos abajo ¿quién vive abajo? el demonio y sus achichingles y ahí te quiere tener todo lleno de miedo yo soy de Cristo yo no vivo con ningún miedo ningún virus va a poder en contra de mí ningún político nadie ni nada porque yo soy de Cristo y ustedes ¿cómo viven? ¿con fobias? todos los apóstoles traían fobia ¿cuál es tu fobia? te tienes que liberar de esto jamás se me va a olvidar conocer a una señora que estaba en el asilo de los ancianos una americana obviamente no una mexicana hasta hoy en día no he conocido a un mexicano tirado en un nursing home pero eso les va a llegar a ustedes por ser más y más gabachos y por crear hijos mensos de este mundo que no hablan español vergüenza les debe de dar que no enseñan a sus hijos hablar español ¿cómo se llama una persona que habla dos idiomas? a ver comenten ¿cómo se llama una persona que habla dos idiomas? un bilingüe tres idiomas trilingüe cuatro cuatro lengüe o un poliglota ¿y cómo se llama una persona que solamente habla un solo idioma? un estadounidense un americano ¿no? ellos hablan inglés ¿verdad? y dicen speak english speak english dicen no todos mensos no en vez de aprender otro idioma y muchos de ustedes así con sus hijos en vez de darles el tesoro de su cultura de su idioma vergüenza les debe de dar que yo hablo mejor español que muchos de sus hijos ¿por qué es así? porque quieren ser a fuerzas gabachos perdiendo su cultura me da cosa a mí vivimos con miedo con fobias y si les enseñas el mundo estadounidense a tus hijos vas a terminar en un asilo ¿no? también tú ¿así quieren terminar ustedes? estoy preguntando ¿quieren estar en el nursing home todos tirados meados los nursing homes han ido ustedes yo tengo que ir a visitar huele a pura caca puros meados así es ustedes porque cuidan tanto a sus viejitos por su cultura de la familia es es herencia hispana latina en la que yo me glorío un aplauso a Dios por esta cultura ¿no? eso es lo que celebramos y no queremos que se nos quite porque yo tengo que ser yo más orgulloso de ser mexicano que muchos de ustedes que se me nota el nopal estoy tan tan orgulloso de esto conocí a una señora americana en el asilo y ella me dice mira padre yo ya perdí a mi familia no me no me tratan mis familiares no quieren tener nada que ver conmigo mi esposo falleció ya no tengo amigos dice ella perdí mi casa ya no tengo cosas no tengo mi salud no tengo nada dice ella perdí todo y ahorita también ya que perdí todo también perdí mi miedo también he perdido mi miedo están agarrando la onda en esta vida para poder ganar hay que perder o no no el que quiere ser fuerte tiene que ser débil en esta vida así ganamos nosotros ante los ojos del mundo podemos perder pero ante los ojos de Dios ganamos y eso es lo que cuenta en esta vida ustedes tienen que perder su miedo de perder pierdan su miedo de perder pierdan su miedo de perder ¿por qué no quieren perder ustedes? cuanta vergüenza en sus familias pierdan su miedo a eso nos llama nuestro Señor Jesucristo la vida se trata de tomar riesgos ¿no? la vida es de tomar riesgos ya voy terminando no se preocupen ok yo sé que a lo mejor hace 10 minutos dije eso cuando yo digo voy terminando son 10 minutos más así que no se vayan porque lo que viene no es lo máximo ok en esta vida si no te arriesgues no vas a ganar nada para ganar se tiene que arriesgar uno ustedes no se han arriesgado en esta vida ¿no? el amor es mucho más fuerte que el miedo y el amor es Dios siento miedo me falta Dios me tengo que llenar de Dios yo saben ustedes lo que más teme mi abuelita en Polonia el agua ella teme el agua más y una vez estando en el lago yo con mi abuelito yo estaba nadando con él y él se fue y salió bien rápido y me dejó solo en el lago ¿y saben por qué me dejó solo? porque llegó el señor que vendía las chelas entonces se salió y yo me empecé a hundir y mi abuelita no sabe nadar el lago no estaba tan tan hundido ¿y saben qué hizo mi abuelita? se metió con todo y la ropa al lago y me sacó del agua y me me abrazaba me abrazaba y me abrazaba y me dijo solamente dos palabras te amo me dijo te amo el amor es mucho más fuerte que el miedo ustedes no se arriesgan porque no aman lo suficientemente mucho porque tantos de ustedes tienen problemas en sus matrimonios y no agarran ayuda porque no aman lo suficiente viven del miedo como yo voy a decirme mis cosas porque no van con los alcohólicos anónimos o otros grupos ustedes siguen de borrachos porque por el miedo todos ustedes borrachos van a tener hijos borrachos también quieres que tu hijo sea borracho sigue tomando porque los borrachos vienen de familias borrachas mujeriegos van a tener hijos mujeriegos porque de eso vienen los abusadores vienen de familias abusadas y ustedes no se arriesgan que tengo que hacer yo tú sabes que tienes que hacer tú no ocupas un sacerdote para que te diga que tienes que hacer para traer el cambio a tu vida la vida se trata de riesgos adiéntense ustedes Cristo dijo a ellos todos con fobia la paz esté con ustedes y les hizo algo cuando les dijo eso sopló sobre ellos lo que yo voy a hacer ahorita mismo no se pierdan esto voy a estar soplando sobre ustedes que es el soplo es el Espíritu Santo sopló sobre ellos y que les hizo les mostró que sus heridas y dijo miren soy yo no teman miren mis heridas y les mostró sus heridas lo que ustedes no hacen en sus familias por eso viven así como viven con su maldita vergüenza una muchacha de 20 años me dijo padre yo toda mi vida pensé que mi mamá me odiaba yo toda mi vida pensé que mi mamá no me quería porque me controlaba no me dejaba salir y en el día de su funeral su tía la mamá la hermana de su mamá se le acercó y le dijo sabes mija sabes porque tu mamá te controlaba tanto y no te dejaba salir porque tu mamá fue violada la violaron abusaron de tu mamá cuando era niña por eso se portó así contigo ustedes no se abren con sus hijos porque porque no se abren con ellos ustedes traen tantos secretos uno del otro y eso daña daña a las familias mi mamá toda su vida pensó que su papá no la amaba porque le dijo él a mi madre le dijo que él la quería abortar él pagó ya por el aborto para abortar a mi mamá para que mi abuelita fuese a una clínica a abortar y mi mamá toda la vida no se sintió querida y por fin me contó ella eso sus heridas para que yo pudiese comprender por qué me despreciaba tanto a mí y por qué no me sabía demostrar el amor por su corazón dañado que tenía mi madre y solamente cuando abrió su corazón conmigo que yo la pudiese entender y aceptar lo que ustedes no hacen porque son tan duros y encerados tienen corazones de piedra mi abuelito también creció de igual manera su papá abusaba de él él creció abusado y nunca demostró sus sentimientos y así viven ustedes sin demostrar sus sentimientos y mi mamá toda su vida vivió pensando que su papá la odiaba es muy difícil para mí contar esto y cuando se estaba muriendo mi abuelito cuando se estaba muriendo mi abuela cayó con neumonía y no podía estar con él la única que estaba en la cama cuando mi abuelo estaba muriendo era mi mamá y las últimas palabras que él dijo a mi mamá eran mirándole a ella yustínca le dijo su nombre en polaco yustínca dio su último respiro y falleció y ella toda su vida pensaba que él no la amaba pero él no sabía amar no sabía él mis padres se divorciaron y yo me fui a vivir con mi mamá mi hermano con mi papá y después de un tiempo mi mamá metió en la casa al hombre con el que estaba saliendo se imaginan ustedes yo quería mi familia para atrás yo no quería ese hombre yo no quería vivir con él eran pleitos tras pleitos tras pleitos porque yo quería a mi familia para atrás yo no quería el divorcio de mis papás de hecho yo me culpaba por muchos años y subí tanto de peso traía una depresión fuerte en mi vida me dañó mucho que yo me culpaba del divorcio de mis papás y después de tantos pleitos mi mamá me miró a mí y me dijo porque ese hombre que ella metió en la casa le dijo a mi a mi mamá le dijo o se va él o me voy yo le dijo entonces mi mamá me miró a mí y me dijo tú te tienes que ir a vivir con tu papá prefirió a un hombre que a su propio hijo eso es lo que hace el corazón dañado y me dañó a mí se imaginan ustedes la traición que yo sentía ¿se imaginan? la biblia dice la madre es capaz de olvidarse de su propio hijo si es capaz yo lo experimenté en mi propia vida pero Dios jamás se olvida de nosotros aleluya Dios no se olvida de ninguno de nosotros es el único fiel el único que no nos puede traicionar el único que no nos puede abandonar ¿cuántos de ustedes han sido abandonados traicionados pisoteados lastimados heridos en esta vida ¿cuántos traen heridas profundas ustedes y van a seguir lastimando a sus hijos a sus familias si no sanan sus heridas profundas que han recibido los golpes del pasado no buscan ustedes la sanación interior porque no se abren ustedes no salen sanos porque no quieren no quieren ustedes están duros no se quieren abrir ¿por qué no se quieren abrir eso de decir yo amo a mis hijos cualquiera lo dice las palabras no valen el respiro y el esfuerzo que utilizas para decirlas si no están acompañadas con hechos hechos Dios quiere hechos yo necesito sanar mis heridas profundas que yo traigo de mi pasado del divorcio de que me traicionó mi esposo que me puso cuernos que mi mamá me golpeaba me pisoteaba me decía que era inútil no pasaron tantos de ustedes por eso el desprecio la maldición no hay maldición más grande que de una madre o de un padre cuantos de ustedes han sido maldecidos en esta vida y se creen así se creen maldecidos y yo le pedía tanto a Dios que me sanara mis heridas ay Señor Jesús por las heridas profundas que yo sentía yo le dije Señor como voy a ser yo un sacerdote si yo siento tanto rencor en contra de mi propia madre y de mi padre porque mi papá también cuando yo me fui con él me dijo él ya tenía su familia su esposa y me dijo tú tienes que ir a vivir con tu tía y yo me fui a vivir con mi tía porque no tenían espacio para mí ahí está su problema ponen todos sus huevos ustedes en la canasta de los hombres y los hombres traicionan a Cristo lo traicionaron Pedro lo negó tres veces Judas Iscariote lo vendió y si eso le pasó a Cristo que esperas tú porque esperas algo diferente en esta vida Cristo sabía de antemano que lo iban a traicionar y de todos modos los aceptó y los llamó o no la traición es parte de la experiencia humana y la tienes que sanar cuando se casa una pareja yo le digo no si él te engaña lo vas a dejar y todos dicen que sí ese no es un matrimonio todas dicen que si menos una que me dijo bueno eso no vamos a hablar de eso padre porque si él me engaña lo mato no la traición es parte de la experiencia todos van a ser traicionados cuando vino mi sanación cuando yo escuché a Cristo decir de la cruz padre perdónalos porque no saben lo que hacen ahí está la clave mi mamá no sabía lo que estaba haciendo cuando me botó de la casa y prefirió a un hombre que a mí mi papá no sabía ellos son personas heridas mi papá era un huérfano creció en un huérfanatorio él no sabía amar lástima les deben de dar todas las personas que les hicieron daño y no rencor tu esposo te traicionó que más esperabas es parte de la vida ustedes no quieren perdonar muchas de ustedes son así como esa que vino conmigo y me dijo padre no yo he perdonado a mi ex marido que me traicionó pero déjame decirte todo lo que me hizo él sin vergüenza perdonó ella no solo de labios no de corazón y que dice Cristo el que no perdona a su hermano de corazón no va a tener el reino de Dios adentro no vas a ir al cielo vas a ir al infierno si no perdonas y que es el infierno la ausencia de Dios es un basurero muchos de ustedes están eligiendo vivir en la basura de su rencor de su odio de su resentimiento no quieren el cielo porque no dejan el pasado y como dejamos nosotros el pasado y como perdonamos se acuerdan ustedes de Clara Barton la fundadora de la Cruz Roja ella también tenía una experiencia como muchos de ustedes su esposo la engañó con su mejor amiga le puso cuernos y grandes no cachuda salió o no y después de un tiempo ella tomó para atrás a su esposo lo aceptó para atrás y también comenzó a tratar a su mejor amiga salir con ella y todas las lenguas largas del pueblo empezaron a hablar salieron todas las pedoras y empezaron a decir Clara que no te acuerdas lo que te hizo él no te acuerdas no te acuerdas de lo que hizo ella y Clara los miró a todos ellos y dijo no me acuerdo lo que me hicieron pero me acuerdo del momento en el que yo decidí a perdonarlos que este sea el momento glorioso de la perdón pónganse de pie todos vamos a orar un ratito en este momento para que Dios entre a sus corazones duros cierren sus ojos hay donde los tienen cierren sus ojos abren sus manos en el nombre poderoso de Cristo sanador en este momento que se levanten todas esas piedras agobiadas todas esas piedras duras que ustedes están llevando que entre a sus corazones el aliento del perdón de Dios dile Señor Jesús yo te acepto a ti en este momento como el único Señor y Rey de mi vida que este sea el momento del perdón en mi vida que este sea el momento en este en este momento yo estoy declarando fuera de mí todos esos sentimientos negativos que entre a mí el calor del perdón en este momento que Dios levante todo lo que me ha tenido agobiado en mi vida que Dios me dé la dile Señor Jesús dame la fuerza para perdonar dame la fuerza para ser libre Señor dame la fuerza para vivir como hijo tuyo ya no traigo Señor yo todo esto quiero entregarte esto en este momento voy a vivir este momento en el que yo estoy decidiendo el perdón que se me vaya todo de mi pasado en este momento obvio que va a estar pero yo estoy eligiendo el gran momento del perdón en mi vida gloria al Señor Jesús les enseña sus heridas el Señor Jesús a los apóstoles les enseña sus heridas hay heridas que siempre van a estar en tu vida aprenda a vivir con ellas es la decisión es la decisión en esta vida el ser humano es una decisión una decisión yo soy una decisión yo estoy decidiendo el perdón en este momento de mi vida el ser humano no es sentimientos ni pensamientos tus pensamientos no son tú tú eres una decisión hoy estoy decidiendo vivir en la gloria de Dios yo estoy decidiendo que este va a ser el momento en el que yo voy a vivir el perdón que se sane mi corazón herido sane mi corazón herido saben ustedes Dios tiene en sus manos escritos todos nuestros nombres todos nuestros nombres están escritos en sus manos gloria al Señor estoy sintiendo ese amor fluyendo aquí digan ustedes por qué quieren que yo esté pidiendo estoy viendo todos sus comentarios para que yo pueda pedir comparten ustedes por favor este servicio de sanación compartan compartan estoy leyendo yo todos sus necesidades gloria al Señor en un ratito voy a celebrar yo la misa de sanación para todos ustedes voy a tratar de transmitir la homilía de la misa también pero estoy grabando también con la cámara así que después lo voy a subir acuérdense llegando y compartiendo estoy leyendo todos sus comentarios y y y y ¡Gracias!